En Deportes hoy hablamos de volei. Dalla Nueva acogió el pasado fin de semana la fase final autonómica de la categoría juvenil femenina. Vean los resultados. El pabellón municipal de Dalla Nueva albergaba este pasado fin de semana la fase final del voleibol juvenil femenino de la Comunidad Valenciana. Los cuatro mejores equipos, los más competitivos que han mantenido un altísimo nivel durante toda la liga regular llegaban a esta fase final. Eran el playas de Benidorm, el club voleibol elche, el Sant Joan y las anfitrionas, el club voleibol Dalla Nueva. Al finalizar las dos jornadas el club voleibol Sant Joan se colocaba la medalla de oro tras superar al equipo anfitrión al Dalla Nueva por un 0-3, al playas de Benidorm por un 3-0 y al club voleibol elche por un 3-1. Las anfitrionas que han sido lastradas durante todo el fin de semana por las lesiones al final quedaron cuartas en esta fase final, alzándose el Sant Joan con la medalla de oro seguido del club voleibol elche, el playas de Benidorm y cerrando el Dalla Nueva. La Federación Valenciana de Voleibol se ha reiterado en el agradecimiento y la felicitación a la organización, a la Concejalía de Deportes de Dalla Nueva así como al propio club voleibol de la Dalla. Han sido sin lugar a dudas unas magníficas anfitrionas y esto puede garantizar ya una próxima fase final en este municipio.